Buenos días. Para dejar un documento, por favor. Si somos ciudadanos y necesitamos dejar documentos que manejen el sistema documental KIPUX, debemos tener en cuenta la siguiente información. Número de cédula, nombres y apellidos, títulos, si lo obtuviere, institución de la que va a entregar el documento, cargo al que pertenece de la institución relacionada al documento, números de teléfono, correo electrónico donde llegará toda notificación y el cambio de clave, dirección, ciudad y lugar de referencia. Una vez que se realice el ingreso de la documentación, se enregará un comprobante con la siguiente información. Nombre de la institución que recibe el documento, número telefónico de la institución que recibe el documento, número del documento recibido, mismo que es el asignado por el sistema de gestión documental KIPUX, fecha y hora de recepción del documento, nombre del usuario que registró el documento, la página web para hacer seguimiento del documento, se incluye el usuario con su número de cédula de la persona remitente.